Con un bote de cerveza vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza con un bote de cerveza Estoy andociendo una rueda con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Oye, nosotros ya estamos empezando aquí la cantada y la pisteada en el cielito La verdad que como siempre un gusto y un placer estar con todos ustedes Dándoles las mejores recomendaciones en este caso pues de bebidas Para que se vayan a pistear con los amigos Mi querido Azruel, gracias una vez ¿Qué nos vas a presentar el día de hoy? A todos los amigos de Sabor Musical vamos a presentarles una bebida clásica de tequila Que se llama Margarita Oye, esa es solicitada por todas las mujeres Siempre, no falta Y siempre en las despedidas de soltera, en baby shower Dan Margarita Me han contado, me han contado que dan Margarita ¿Por qué? Mira, porque es un trago muy fresco No es tan fuerte a pesar de que lleva tequila Y es de un sabor muy, pues muy del agrado de las mujeres, ¿no? Y también de los hombres, ¿por qué no? Yo a veces me he echado mis margaritas y a todo gusto Y sobre todo porque lleva mucho hielo, también es muy refrescante Entonces, ¿qué les parece si vamos a ver los ingredientes? Y regresamos a ver la preparación Perfecto, pues vamos a ver estos ingredientes Lápiz y papel en punta Los ingredientes para la margarita son Limón, azúcar, tequila, sal y licor de naranja Ah, se me olvidó comentarles lo de la licuadora Necesitamos entrar en una licuadora Lo primero que vamos a hacer es Ponerle bastante, bastante hielo Para que se vayan enfriando las ideas Ok, ya que tenemos bastante hielo Vamos a agregar tres cuartos de onza de licor de naranja Eso es para que vaya quedando súper bien Después que no les tiemblen la mano con el tequila Ese sí va fuerte, señores Hasta que el cuerpo aguante Y otra va un poco más cargada Porque como la chiquita es de trago fuerte Hay que darle fuerte Ahí está De verdad que está Se ve delicioso La preparación, todo lo que lleva Está delicioso Bueno, también son ingredientes naturales ¿Qué puede pedir señora? Ponga mucha atención en estos ingredientes Ok, y entonces vamos ahorita A agregarle un poco de azúcar Que es también un toque muy especial Para que no sepa así Como que muy seco esto Y, a ver chiquita Échale ojo Bastante limón Ay, delicioso Como siempre El limón De verdad que no puede faltar En ninguna bebida Ok, entonces vamos a ponerle A la licuadora esto Unos segunditos Yo creo que ya está bien con eso Mientras, miren Vamos a tomar Una copa Y le vamos a untar Un limoncito Y la vamos a lo que se llama Escarchar Con sal Tú lo sabes hacer perfecto Mi querido salvaje Ahí está Lo que es tu estilo El escarchi Porque también eso En las chelas no puede faltar Así es Y sobre todo Esto le va a dar un sabor Todavía mejor Porque es como agridulzón Porque lleva dulce Lleva salado Y chequen la consistencia De la margarita Esa es la verdadera Y original margarita Que pueden ustedes encontrar En el cielito lindo Amigos de Sabor Musical Yo espero que esta bebida Les haya gustado Vamos a dejarla aquí Para que de pronto Alguien Que no sabemos quien es La va a desaparecer Pero este A ver que le parece Que nos de su punto de vista Oye se ve muy rica ¿A poco no muchachas? De verdad que yo Ya me vi ahí En la playa A su salud salvaje Primo Estamos aquí Pisteando en el cielito Con permiso No pues si que no te tembló La mano eh No 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 Delicioso El tequila El limón Los hielos Todo Vaya Lo tienen que hacer en casa Preparárselo A las novias Más en especial Porque miren nada más El juguito en la boca Lo tengo Y no se me va a quitar Voy a seguir aquí Porque estamos Pisteando en el cielito Asdrúan Muchísimas gracias Nos vamos cantando Esta canción aquí Es porque cantando Se alegran Cielito lindo Los corazones Ay, 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 ay Vengan a pister en el cielito Lánzate compa